Siento amor, I can feel your love Siento amor, I can feel your love, love, love Susurro amor en tus labios Soy si tú me haces ser Caricias que provocan silencios de placer Yo imaginé que existía, sentí que te quería y te convertí a mí Me juraste amor Siento amor, I can feel your love Siento amor, I can feel your love, love Sabes que te esperé, sabes que no te vi Amarte está en la piel Seremos inmortal Siento amor, I can feel your love Siento amor, I can feel your love, love Siento amor, I can feel your love Ooh